Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. El pasado jueves, luego de varias semanas de especulaciones, finalmente Jennifer López y su hasta entonces prometido Alex Rodríguez anunciaron su ruptura definitiva. Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Deseamos lo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Y por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que nos han enviado palabras amables y de apoyo. Se podía leer en el comunicado conjunto que envió la pareja para dar a conocer la noticia. Aunque, como hemos dicho, el asunto ya llevaba algún tiempo circulando en el aire, luego de este anuncio, el mundo del espectáculo mundial se sacudió y, como suele suceder, las especulaciones sobre lo que pudo haber salido mal en la relación de la pareja comenzaron a surgir por todas partes. Y tal y como se había dicho antes, la teoría más sonada fue que la ruptura había tenido su origen en una aventura del beisbolista con Madison LeCroy, una estrella de la telerealidad. Como te hemos informado, el escándalo que unía a LeCroy y a Rodríguez estalló luego de que en un episodio de reunión de un famoso reality en el que participaba esta chica, se mencionó que ella había estado comunicándose vía FaceTime con el famoso jugador de béisbol, algo que la susodicha en su momento negó asegurando. Él me contactó y sí, nos mensajeamos. Pero aparte de eso, nunca hubo nada. Nunca lo he visto, nunca lo he tocado. Él nunca ha engañado físicamente a su prometida conmigo. Tras el enorme escándalo que provocó este rumor, surgieron las primeras noticias de la separación de Alex y Jennifer. Sin embargo, en el momento, ambos negaron la ruptura, diciendo que estaban resolviendo sus problemas. De hecho, a las horas de decir esto, Rodríguez hizo un intento de reparar su relación viajando a República Dominicana, donde López los últimos meses ha estado filmando su última comedia romántica. No obstante, como hoy sabemos, esto no funcionó. Finalmente, los rumores de trampa y la reputación pasada de mujeriego del deportista al final hicieron que la diva del Bronx no pudiera volver a confiar en él. Ahora bien, hasta el día de hoy, todos los reportes han asegurado que la separación ha sido muy amistosa, y López y Rodríguez han enfatizado sus intenciones de continuar su amistad y su relación comercial. El detalle es que recientemente algo ha dado un vistazo de que esto podría no ser del todo cierto. Hace unos días, algunos cibernautas notaron que JLo tuvo a bien darle me gusta a una publicación muy específica en Instagram del autor Ruben Holmes, quien compartió una foto en la que se podía ver una hoja de papel que tenía escrita las siguientes palabras. No le hagas pensar que te preocupas cuando ella nunca te ha importado. Publicación que, para rematar, el hombre posteó junto al subtítulo. No dejes que te manipulen. ¿Cuántas veces te ha dicho te amo a alguien que ha seguido tratándote como una basura? Una acción quizás insignificante, pero que el regimiento de fans de la estrella ha tomado como una evidencia de que las cosas entre ellos no concluyeron tan amigablemente como los ex quieren aparentar, tal y como algunas fuentes ya habían asegurado. Aparentemente, los amigos de Jennifer durante mucho tiempo le habían advertido que Alex Rodríguez no era un buen tipo y que la estaba usando para limpiar su imagen empañada después de sus muchos escándalos. Durante años, Jennifer no escuchó las advertencias, pero ahora sí las cree, ha dicho un informante. No obstante, al mismo tiempo, otro ha afirmado que Rodríguez aún espera una reconciliación. Él está respetando los deseos de López en este momento, pero tiene grandes esperanzas de que vuelvan a estar juntos y ahora está haciendo todo lo que está en su poder para hacer feliz a JLo, aseguró el allegado del ex beisbolista. En lo que descubrimos exactamente en qué términos concluyeron su relación estos ex, cuéntanos, ¿crees que de verdad puedan seguir adelante como amigos? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima. Gracias. Gracias.